Música Música Dajalmale anduñadam Dedele me ejaelkan Dajalmale anduñadam Dedele me ejaelkan Hatimaru koko kodiyo Dibakin jayiside Dibakin jayiside Hatimaru koko kodiyo Dibakin jayiside Dibakin jayiside Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Oh Je se ilahe Mahine Nankale Guzulawai Jailani Jifai Awala Enes Galeng Jailani Jifai Awala Enes Galeng Jailani Jami 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 Jure Jami Si es la Wadati Jale yo jamás shereza Si es la Wadati Jale yo jamás shereza Si es la Wadati G5 Jale yo jamás shereza Si es la Wadati Jale yo jamás shereza Si es la Wadati Jale yo jamás shereza Si es la Wadati Jale yo jamás shereza 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!